Hola amigos pescadores, bueno domingo 13 de octubre acá en San Clemente la 58 edición de la fiesta nacional de la Corvina Negra este tradicional evento que entrega 3 millones de pesos en premios y bueno, está muy bien organizada como siempre, está acompañando el clima, está bastante buena la pesca así que un lindo torneo para tenerlo en cuenta a todos los que les gusta la pesca de costa la verdad que es un lugar que siempre da muy buen resultado y bueno, es un torneo que ahora lo que estamos viendo son imágenes de la edición anterior donde acompañó tanto el clima como la pesca así que queda hecha la invitación, todavía se pueden anotar la inscripción es de 30 mil pesos, muy económica y esperamos que puedan disfrutar de este tradicional evento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!